Nos metemos en el escenario político, que eso es un escenario movedizo, transformándose después de lo que fueron los resultados de las elecciones anteriores. Efectivamente lo que vamos a ver es cómo se transforman los actores, las alianzas, los corrimientos. Es interesante cómo lo decís, ¿no? Porque cómo se transforma luego de las elecciones o los resultados del domingo. ¿Qué pasa con el PRO, por ejemplo? Las tensiones que se venían dando justamente dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO, en el radicalismo. ¿Y ahora cómo estarán las tensiones? Felicitas. Vamos a ver mucho esto, seguramente sabremos mañana, cuando se lleven a cabo estas reuniones que tenemos en la pantalla. En principio, mañana se reúne el PRO. Imaginen esto, allí estará Mauricio Macri, allí estará María Eugenia Vidal, allí estará Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez, Larreta, todos ellos van a ser hoy esta reunión. Finalmente se trasladó para el día de mañana a 11 de la mañana. La etapa pase de facturas comenzó el lunes, y cuando hablamos del pase de facturas, muchas de estas facturas le llegan a Mauricio Macri, porque lo señalan por haber desgastado, en principio, a Horacio Rodríguez Larreta, cuando todavía tenía posibilidades, digamos, antes de las PASO, de ser candidato, y después de no haber acompañado debidamente a Patricia Bullrich, y haberse prestado a este juego, a dos puntas podríamos decir, con Javier Milley. Después hay facturas para todos, incluso para intendentes del espacio, que jugaron, apostaron al corte de boleta, y con los resultados del lunes se notó mucho ese corte de boleta, en algunos casos, algunos sacaron nueve o más puntos que la candidata presidencial, que se supone era de la misma fuerza y debían militar. El corte de boleta también, por supuesto, significó, y les dijo algo, ¿no? La gente decidió por el corte de boletas. Bueno, y después, ¿qué viene más? ¿Cómo está la reunión más? La reunión 11 de la mañana, 14 horas. Porque la UCR tiene que hacer lo suyo también, por otra parte. El radicalismo, porque el radicalismo viene desde antes de la elección, dando muestras de cómo se posicionaría, o parte del radicalismo, vamos a decirlo en esos términos, cómo se posicionaría ante un eventual balotage más a Milley. Bueno, llegó ese escenario, y varios están diciendo, Milley para nosotros es invotable, no vamos a votar a Javier Milley. Mañana, 14 horas, no es la convención, es una cumbre, en verdad. Atentos con esto, convoca, por supuesto, Gerardo Morales, que es el presidente. María Luisa Storani, que es la vicepresidenta, ya llega haciendo declaraciones, como las que vamos a repasar ahora. Vamos a repasar, en realidad, declaraciones no solamente de María Luisa Storani, sino también de su hermano, otro referente histórico del radicalismo. Es muy probable que apoyen a Sergio Massa, dijo María Luisa Storani. Esa es la propuesta que va a llevar Storani, además, ¿no? Ahí lo tenemos a Federico Storani. Es la única opción democrática que quedó, dice Federico Storani. Y, finalmente, Suárez Lastra. No cuenten conmigo para votar a Milley, dijo Suárez. Bueno, el radicalismo, en gran medida, se está posicionando de esta manera. Insisto, esperemos a ver qué ocurre mañana. Mañana habrá gobernadores del radicalismo, referentes históricos del radicalismo, ya buscando, digamos, una salida en común frente a esta balotage que tendremos el próximo 19 de noviembre. Feli, perdón, Feli, Milley le había tirado un palito a los radicales, ¿no? Luego, el resultado del domingo, habló de la traición o algo así, ¿o no? Milley, digamos que en su momento habló bastante mal del radicalismo como de otras fuerzas. Ahora tiene que sumar votos. Lo cierto es que el candidato Sergio Massa viene ya hace meses diciendo que quiere un gobierno de unidad y viene convocando a esos sectores del radicalismo, así es. Y vamos allá, 18 horas, reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio. No es menor, son una decena de provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, incluso recientemente electos. Allí está Rogelio Frigerio. ¿Qué dice Rogelio Frigerio? Dice, ahora nos tenemos que juntar los que nos toca gobernar, porque una cosa es la campaña, pero otra cosa es cuando vos tenés que gobernar. Recordemos que una de las propuestas de Javier Milley es eliminar la coparticipación. ¿Qué postura van a tomar los gobernadores? Todo esto seguramente lo sabremos o tenemos claros indicios durante la jornada de mañana. Y por otra parte, Feli, inmediante de reunión de legisladores con Milley, y esto es el Hotel Libertador, quien nos va a informar a nuestra compañera Victoria. Luego de quedar segundo en las elecciones del domingo pasado, a más de seis puntos de Sergio Massa, el candidato libertario Javier Milley busca unir puentes con los diferentes frentes políticos, en este caso hizo declaraciones radiales donde dijo que sumaría a Patricia Burrich de Juntos por el Cambio y le ofrecería un ministerio de seguridad por su buena gestión en el gobierno de Cambiemos. Y a su vez, el ministerio de Capital Humano estaría a cargo de Miriam Bregman. Esas fueron las declaraciones, entre otras, de Javier Milley, quien salió al cruce del libertario fue el gobernador reelecto, Axel Kicillof, que dijo que no se puede andar revoleando cargos por la televisión, y además calificó esta actitud de libertario como de payasesca. Lo cierto es que a partir de las 20 horas, acá en el Hotel Libertador, ubicado en Maipú y Córdoba, Javier Milley va a reunirse con los legisladores electos de la Libertad Avanza para definir cómo sigue los pasos de su campaña.